El próximo 27 de julio, Freddy Socarrá Reales se inscribirá como candidato a la alcaldía de Valludupar, avalado por el Partido Verde. Con el lema primero, la gente Socarrá Reales, quien fue alcalde de Valludupar entre 2012 y 2015, y además viceministro de Trabajo y Pensiones durante el último año del gobierno Santos, aspirará nuevamente a ocupar el cargo de primer mandatario de los vallenatos. Además, cuenta con el coaval de Colombia Renaciente. Bueno, venimos cerca del partido Colombia Renaciente, el partido Liberal, el partido Verde, todos los partidos alternativos que hoy nos acompañan en ese gran movimiento que hemos constituido en la defensa de la paz, y aspiramos que por ahí podamos tener un aval de varios partidos que nos permitan a nosotros ser una alternativa frente a las opciones que hoy tiene el municipio de Valludupar. El aspirante señaló que sus planteamientos apuntan al emprendimiento para el mototaxismo, ofreciendo la oportunidad de que alrededor de 2.000 de estos transportadores puedan recibir un acompañamiento institucional con el respaldo de entidades como el SENA, Alcaldía, Fenalco y Cámara de Comercio. Creo que nosotros podemos encarnar esa propuesta política que la vamos a terminar de construir, que vaya enfocada al emprendimiento, a la producción de ingresos, a activar la productividad de Valludupar con el sector empresarial y a buscar la alternativa que sea inversión para la gente, para el mototaxista, para la madre cabeza de hogar que está agobiada por el gota a gota, para los jóvenes bachilleres menores de 30 años que hoy no han tenido una oportunidad de formación técnica, tecnológica ni universitaria. Y creo que Valludupar hoy tiene que enfocarse en la gente que está sin posibilidades para salir adelante.